Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con el tema que abordamos esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día. La Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery ha lanzado una campaña publicitaria para alertar a la población sobre varias estafas que están ocurriendo en la comunidad. Las autoridades buscan que los residentes notifiquen de inmediato sobre cualquier tipo de fraude o engaño del que hayan sido víctimas. Se estima que durante la temporada de preparación de los impuestos, muchas personas se conviertan en empresa de negociantes inescrupulosos que les roban la identidad para hacer los impuestos y recibir un reembolso elevado en nombre de la persona timada por parte del Servicio de Rentas Internas. Hemos arreglado nuestra línea anónima para que se incluya el idioma español. Estamos buscando quejas de alguna, algo que le afecte como consumidor. Usted puede o no ser la víctima. Puede ser alguien que usted conozca o puede ser usted mismo. Entre otros tipos, se está proliferando la venta de electricidad. O sea, vendedores que llegan a las casas a vender la opción de cambiar de compañía que ofrece el servicio de electricidad. Según las autoridades, esto está resultando en un defalco de los consumidores y es una trampa donde luego terminan pagando más por el consumo eléctrico. Si usted se ha convertido en víctima de algunos de estos engaños, puede presentar su denuncia anónimamente llamando al 240-777-3636. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando MontgomeryCountyMD.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y fueron testimonios sumamente conmovedores presentados por víctimas de crímenes durante un foro que abordó el problema del incremento de crímenes en la ciudad de Tacoma Park. Residentes que han sido víctimas de asalto a punta de pistola relataron estos incidentes frente a las autoridades. Los jefes de los departamentos de la policía de Tacoma Park, Montgomery y Washington, D.C. Resulta que las tasas de crímen han incrementado en Tacoma Park, particularmente en la zona que comprende la avenida Sycamore. Escuchen esto. Los robos aumentaron en Tacoma Park en un 54% del 2012 al 2013. Sin embargo, en la avenida Sycamore, el aumento fue de un 300%. Las autoridades acordaron en colaborar entre las tres jurisdicciones. Entre las recomendaciones, el monitorear de cerca a los reincidentes, o sea, las personas que han cometido crímenes y están bajo supervisión del sistema. Según las autoridades, son estas personas las más propensas a volver a cometer las fechorías. Otra recomendación fue el implementar las patrullas de acción comunitaria, como se ha hecho en el condado de Montgomery, para evitar las transgresiones criminales. Unos 300 residentes de Clarksburg llegaron a vocear sus opiniones sobre la planificación del desarrollo urbano en esa zona. Resulta que los miembros del consejo presentaron un foro comunitario precisamente para darle la oportunidad a la comunidad de tener voz y voto en lo que será el futuro de la construcción en Clarksburg. Después de unas horas de opiniones y demandas, lo que resaltó fue la preocupación comunitaria sobre la construcción de casas alrededor del riachuelo de las 10 millas. El consejo ya ha acordado limitar el desarrollo urbano en esa zona, proponiendo que se construyan menos casas y así proteger de daños la cuenca del agua del riachuelo de las 10 millas. El tema aún será debatido en la sesión del consejo, pautada para el 25 de marzo. Y con el cambio de hora, también le recordamos que es hora de cambiar las baterías en los detectores de humo y también los detectores de monóxido de carbono. Para hablarnos sobre este tema, nos acompaña el Capitán Oscar García del Cuerpo de Bomberos del Condado de Montgomery. Capitán, ¿por qué la importancia de cambiar las pilas o baterías? Gracias. Definitivamente es importante cambiar las baterías en las alarmas de humo, especialmente cuando tienen una edad de entre los 6 y los 10 años. Las recomendaciones de las personas que hacen las alarmas de humo recomiendan que cambien esas alarmas de humo entre 6 y 10 años. Los bomberos del Condado de Montgomery van a estar dispuestos a llegar a sus casas y también haciendo cita cuando llaman al 311. Pueden hacer una cita y los bomberos pueden venir y ayudarles con cambiar las baterías o las alarmas de humo en su casa. Nosotros recomendamos esto. Por supuesto, eso le van a dar una advertencia con suficiente tiempo en caso que si tiene humo o un incendio en su casa, le va a dar suficiente tiempo para salir de su casa y armar al 911. Muchísimas gracias, Capitán. Y a ustedes le recordamos marcar el 311 y presionar el número 1 para recibir asistencia en español si desea que un bombero vaya a su casa y le asista con el reemplazar las baterías de los detectores. Decenas de jóvenes acompañados de sus padres llegaron a la conferencia anual sobre el noviazgo juvenil. El evento se realiza ya que las autoridades tienen gran preocupación sobre la inclinación a sostener relaciones poco saludables entre los adolescentes. De hecho, se estima que uno de cada tres adolescentes son víctimas de abuso durante el noviazgo. Por ende, la Policía del Condado de Montgomery, conjuntamente con la Fiscalía Estatal, presentaron la conferencia Choose Respect o Escoger el Respeto. El mensaje primordial fue dejarles saber a los jóvenes que deben hablar del tema abiertamente y buscar ayuda en caso que se conviertan en víctimas de abuso por parte de un novio o una novia. Este es el tercer año que ofrecen talleres dedicados a la prevención de la violencia entre las parejas de jóvenes. Así es, hay gran preocupación sobre el abuso físico, verbal y mental a la que se exponen los jovencitos mientras están en parejas o noviazgos. Durante el evento, se abordaron varios temas, incluyendo cómo manejar la ruptura de parejas en esta era donde se imponen las redes sociales y el acoso mediante ellas. También hubo un taller en español específicamente para los padres hispanoparlantes. Y bueno, esta noticia es para los amantes de las mascotas. Ya abrieron las puertas del nuevo refugio de animales del Condado de Montgomery. La nueva instalación es tres veces más grande que el edificio antiguo que servía de albergue para los animales. Funcionarios del gobierno, conjuntamente con el Ejecutivo Ike Leggett, estuvieron presentes durante la ceremonia de apertura. El nuevo refugio tiene capacidad para amparar a unos 72 perros y 98 gatos, entre otros muchos más animales. Si usted está interesado en socorrer y adoptar uno de los animales en este albergue, puede hacerlo visitando las instalaciones que están localizadas en el 7,315 de la Montcaster Mill Road en Darewood. El talento y la diversidad de los estudiantes de las escuelas públicas del Condado de Montgomery brilló por todo lo alto durante la Gala Anual de la Fundación Nacional de la Educación. El evento se celebró en el National Building Museum en Washington y sirvió para honrar a decenas de maestros destacados a nivel nacional. Anualmente, la organización escoge un distrito escolar para que los estudiantes sean los que hagan las actuaciones. Por supuesto, Montgomery fue escogido este año y las presentaciones fueron célebres. Con orgullo, resaltamos que entre los grupos de estudiantes que actuaron estuvieron los Titanes Salseros, el conjunto de bailarines de música latina de la Escuela de Bachillerato Albert Einstein de Kensington. Y bueno, parece que este frío aún no nos quiere abandonar, pero ya hay que comenzar a pensar en el verano. Así es, en los campamentos de verano para los niños y los adolescentes. Nuestro departamento de recreación ya ha abierto las matrículas para todos los programas y campamentos que estarán disponibles durante los meses del verano. Se ofrecen todo tipo de clases, desde deportes hasta teatro. Y los programas son bastante asequibles. También hay asistencia financiera para los que califican. Les recordamos que deben inscribir a sus hijos de inmediato, ya que los campamentos son muy codiciados y se llenan rapidísimo. Para procesar las matrículas, puede visitar las oficinas del Departamento de Recreación localizadas en la Randolph Road en Silver Spring. También lo puede hacer por internet. Para más información, visite montgomerycountymd.gov-rec o llame al 240-777-4980. La Junta Electoral del Condado necesita jueces electorales bilingües para las elecciones primarias que habrán en el estado de Maryland el 24 de junio. La Junta Electoral está haciendo un llamado para que personas bilingües que están inscritas para votar participen asistiendo en los recintos electorales el día de los comicios. El trabajo es voluntario, pero los participantes reciben un adiestramiento y un estipendio de $180 dólares por el servicio. Para más información, visite el sitio de internet 777-VOTE.ORG. Y ya se están aceptando las solicitudes para las becas de la Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, que se celebrará el 18 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Como recordarán, el año pasado se celebró la primera Gala Hispana de Montgomery, donde más de 800 personas llegaron para apoyar la educación de los jóvenes hispanos. 25 de ellos recibieron becas de $2,000 dólares cada uno para continuar sus estudios universitarios. Así que anótese para el gran evento este año, separe la fecha del 18 de septiembre desde ahorita, y si desea más información sobre la beca, puede llamar al 240-277-8072 o visite montgomeryhispanicgala.org. Hay buenas noticias para los residentes de Olney. El Ejecutivo Ike Legger acaba de anunciar que la biblioteca abrirá puertas el 15 de marzo. Así es, después de varios meses de remodelación, las instalaciones estarán listas para el público. El sábado 15 de marzo se celebrará el corte de la cinta a la entrada del edificio a las 9 de la mañana, el cual ha sido restaurado incorporando algunos de los detalles existentes, pero añadiendo espacios y características más modernas para el mejor servicio a los visitantes. La biblioteca de Olney está ubicada en el 3500 de la Olney-Leytonsville Road. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.